Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te suele, el que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, el que reza esta noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, y estoy aquí, aquí para decirte, que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te suele, aquel que reza esta noche por tu amor. Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte, que estoy aquí, aquí para decirte, amor, 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 Y aquí para qué quería, un poco de amor, 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 Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirte amor Amor, amor, amor Amor